Va a tener que hacer D, O, N, O, S, T, I, A Luego mirar que carta ha quedado abajo del todo Y colocar todo encima para que no cambien ni una sola carta de sitio Y yo no pueda saber que se ha movido, ¿vale? Todo encima tal cual, ¿de acuerdo? ¿Pero que no lo dais en alto? En alto no, ¿vale? Solo cuenta, enseña la carta a todos Y luego deja todo encima como está, ¿vale? Yo me doy la vuelta porque si no es fácil de salir a adivinar la carta Ya está, Jari de la mañana ¿Me puedo dar la vuelta? ¿Me puedo dar la vuelta ahí? ¿Seguro? Vale, perfecto La carta malvada, es imposible que yo sepa dónde está Porque depende del pueblo que haya elegido Puede ser esta, 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 cualquiera, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser mandar diferentes equipos de investigación A la escena del crimen ¿Vale? Buena esta Vamos a enviar al C6 C6 y lo enviamos FBI FBI Vamos a enviar a la CIA CIA Vamos a enviar a la CNN A cubrir las noticias CNN Y la última vamos a mandar Pioneros, pioneros en dar noticias La ETB Es ETB Importante Hacen lo que pueden Tampoco vamos a meternos, ¿vale? Pero estos equipos necesitan saber a dónde se tienen que dirigir Yo no, no me lo digas Pero a ellos eso lo tienes que decir ¿Cómo? Deletreando una vez más, ¿vale? Si has elegido con hostia T-O-N-O-S-T-I-A Comprueba que has contado bien Y esta vez en vez de mirar Porque ya sabes qué carta es Lo único que tienes que hacer es colocar todo debajo ¿Vale? Cuenta bien Comprueba Yo me doy la vuelta No cuentes en alto Porque es muy fácil Ay, lo que bebes, hijo Ya está Ya está ¿Seguro, eh? Perfecto Entonces, lo que vamos a intentar Va a hacer encontrar Va a hacer encontrar La carta No pasa nada La carta La carta malvada de Perú Vamos a intentar encontrarla Utilizando una tecnología de última generación ¿Vale? Es como el iPhone, pero mejor De última generación ¿Vale? Es una tecnología de huella de artilar Entonces, puedes extender el dedo Vamos a dejarlo en dactilar Antes lo hacía en el espectáculo Y la gente se iba corriendo Y yo, no, 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 no ¿Entiendes? Muy ajedical ¿Vale? ¿T-R-U? ¿T-R-U? ¿Tiene el dedo? ¿Tiene el dedo? Lo muevo, lo muevo Lo muevo, lo muevo Este, este Es el dedo Que sentidios duras, eh Mira la otra Si, si, si No, no, no Me encanta el público que se conforma fácil No, no, no No, no, no No, no No encontraron la carta a todos estos equipos Y entonces lo que tuvieron que hacer era Contactar con un equipo más especialista Eran numerólogos ¿Conocéis a los numerólogos? Estos que estudian los números Y creen en el destino de las cosas Y esas cosas Y el numerólogo era geométrico también Y dijo Entonces tenéis que hacer un cuadrado Un cuadrado geométrico De cuatro Es bastante fácil de ponerse Bueno Vamos a Vamos a hacer un cuadrado, ¿vale? De esta forma Perfecto Hacemos Ahí, un cuadrado, ¿vale? El libro mágico pompa Que equilibre el cuadrado Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es dar la vuelta a algunas cartas, ¿vale? Y lo que vamos a tener que decidir es una fila o columna que esté en el marco del cuadrado Y esto no lo entienden ni una vez a la primera Así que voy a explicarlo más claro todavía El marco es El marco y entonces haría la foto ¿Vale? Esto nadie lo pide Y siempre uno me dice Esta Entonces lo que vamos a ir va a hacer Eligiendo Filas o columnas que estén en el marco de esta imagen ¿Vale? Entonces ¿Puedes elegir una fila o columna que esté en el marco? ¿Esta? Sí Perfecto Vamos a dar la vuelta Así Perfecto Elige tú una fila o columna que esté en el marco El marco Esta Perfecto Ahí A ver, Mona Todavía quedan cuatro, ¿eh? Puedes elegir esta 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 O esta Yo quiero el medio ¿Esta? Marco 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 Esto Perfecto En este momento quedan dos decisiones ¿Se puede elegir sí? ¿El dos o el que está del dorso? El que está del dorso El marco, el marco El marco Fuera Fuera Este Así, perfecto Unay El dos o la B El dos La última decisión La más importante se la vamos a dejar a Perú Porque ha elegido ver la carta Este ¿Sabéis por qué contactaron con un numerólogo? ¿Sabéis por qué contactaron con un numerólogo? Calla ¿Por qué? Porque los números siempre funcionan Calla La última, última cosa que vamos a hacer La última, última cosa que vamos a hacer, ¿vale? Ya para terminar La última, última cosa que vamos a hacer es responder a otra pregunta Al principio os he dicho que una pregunta que me hacen mucho es ¿Hay que practicar mucho para hacer magia? Y la respuesta es sí Y hay otra pregunta que me hacen igual tanto o más Que es ¿Haces magia con animales? ¡Hala! Siempre Palomas, conejos, todo Son todos y nosotras Y con mi querida Y con nosotros Lo decía ¡Es una pauna! ¡Es una pauna! ¡Es una pauna! Hay mucha magia con animales Pero sí hay un juego que hago con animales Y os lo he traído hoy Muy especial para mí Porque son unos animales que no tienen mucho principio Pero yo creo que se lo hacen Ahora veis tanto ¡Gracias!